Yo soy Ignacio y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, lo voy a poner de mi mamá. Hola. Te lo quería decir que yo tengo un mil de días. Ay, no tengo que hacerse la capa. Mi pato, mi pato, mi pato, mi pato, mi pato. ¡Oh! Es que yo le estaba diciendo que el panda grande que está aquí. Ay, ya va, que se me está cayendo el pelo. Y hoy, hoy, panda gigante tiene unos saludos que condudarles. Hola, soy panda. Es que no, no tiene que, que se me está cayendo el pelo. Porque es que la peluca no tiene receso en esta sin nombre. Entonces, esta, esta, entonces me quedo así, me quedo esta, me quedo así. Ya va. Este más, chicos, ahora los voy a mostrar de mi hijo. Bueno, gente, mi mamá me hizo de esta, de mi trivia. Entonces, yo ya le, ya le quité la peluca. Entonces, le quedaría de esta forma. Ay, no, se me cayó el pelo. No, mentira. Aquí está. No está. Yo, entonces, yo fui de donde mi amiga fue ir ahí. Porque yo no tengo a Fran. Yo no tengo una hija. Yo no tengo, solo tengo una hija. Dos, tres hijos tengo. Porque no tengo que... Mi mamá está muy exceso de la piñata. Entonces, parte dos, uno. No puedo hacer de todos estos recetos que tengo. Porque no tengo que hacer la parte de mi familia. Parte dos. No tengo que hacer este receso para comercer de esta capa. Parte tres. No tengo que hacer este receso. Porque no tengo que bendecir a Dios. Porque Dios es mi salva. Parte tres. No tengo que hacer. Porque mi mamá no tiene. Porque yo no tengo que hacer eso. Porque sí. No tengo que hacer. No, 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 no. Me gusta. Porque no va a hacer. Porque mi mamá tiene un problema de... Cerebro. Parte cuatro. Parte cuatro. Bendecir a Dios es un libro. Porque yo... Mis youtubers me están bendeciendo. Entonces, la placa de diez millones es mea. Es mea. Porque yo quiero ser famoso. En todas estas vidas de Teo. Tengo que hacer la bendición de esto. Porque yo no tengo que hacer. Las noticias de la para no serán tuyas. Au. 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 Tengo que ganar la placa. Yo tengo que ganar la placa. Parte cinco. Ay, no. Yo tengo que hacer famoso. Yo tengo que hacer libertad. Yo tengo que hacer con el panda grande que está ahí. Yo tengo que hacer libertad. Y todo eso que está ahí El título será La libertad gigante Parte 6 Yo este canal Yo no tengo que hacer permiso Yo tengo flash estúpido Entonces no tengo que hacer Tanto mi amor Parte 7 No tengo que bendecir A Dios Porque Dios es mi padre Y tengo que ganármelo Es porque Este Este Firo de la prefectura De paso fondo No tengo que escalar la escalera Porque estas escaleras Partes 8 No No Yo no quiero perderte Dios Yo quiero ser tu Néstrico Por favor Dios Parte 9 Lo bendecido Que tengo que Que hacer El último De YouTube Porque yo no tengo que hacer El estilo Parte 2 Ya va que digo Parte 9 Espérense Espérense Chicos Espérense No, 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 chau Porque los quería avisar Ayuda Ayuda, ayuda ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Aquí era? No, aquí no era No, mira ¿Qué es esto? Chicos, estoy atrapado Estoy cruzando otra calle Ya estoy libre Ya estoy libre Ya estoy libre No, 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 no Porque no tengo que trabajar, porque no tengo que hacer libertad, porque no tengo que hacer Ya estoy libre, ya estoy libre, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy cuidado Tengo que irme a otro lado Y no tengo ninguna escapatura Tengo que ir Porque Ya tengo que salvar A alguien Porque ya no tengo Capucha Chao amigo, chao Porque bienvenidos A Yuri Gómez Y su pensar botón de agua ¡Pica!